Yo, Irvin Ake Daddy Man, sabe como es que es Ey baby, hoy te vas, Gold Music Records, sabe Una foto, es lo que tengo, para recordarte y te quisiera olvidar Se me hace difícil de mi mente sacarte, no puedo más, yo interiré Lo esperaré por ti, aunque no estés aquí, lo esperaré por ti, y sé que voy a sufrir Lo esperaré por ti, tiene que ser así, lo esperaré por ti, aunque me contiene hacer invertir Mamá sobre ese fin quiere que te esperes, pero tú estás solo ya, sé que me desesperes Ya me he dado de cuenta que tú no me quieres, simplemente me has sentido como un juguete Pero la realidad y la pura verdad, es que tú conmigo ya no quieres estar Y dame cuenta de eso, me empieza a matar, porque siento cosas que no se dé por nadie más Será el final, ya no veré más, tus ojos, tu cara que me hacía alucinar Será el final, ya no veré más, tu linda sonrisa que me hace volver Lo esperaré por ti, aunque no estés aquí, lo esperaré por ti, y sé que voy a sufrir Lo esperaré por ti, tiene que ser así, lo esperaré por ti, aunque me contiene hacer invertir Dime cómo haces para no regolar, las maneras que me decías que nunca te ibas a alejar Y ahora me dejas solo y ya no puedo aguantar, la coña que me dejaste cuando te vi marchar Aunque me duele, admito que sin ti lo pierdo todo, cada vez que te pienso Me sigo y me descontrolo, pero no espero por ti, aunque me quede solo Un día aún ya lloro Será el final, ya no veré más, tus ojos, tu cara que me hacía alucinar Será el final, será el final, ya no veré más, tu linda sonrisa que me hace volver Lo esperaré por ti, aunque no estés aquí, lo esperaré por ti, y sé que voy a sufrir Lo esperaré por ti, tiene que ser así, lo esperaré por ti, aunque me contiene hacer invertir Hoy te digo yo, aunque te quise tanto, quisiera olvidarte, lo estoy intentando Que me quede vacío y destosado, pero se me hará difícil aunque estemos distanciados Pero no es fácil verte partir, darme de cuenta que no eras para mí Una foto, es lo que tengo para recordarte y te quisiera olvidar Se me hace difícil de mi mente sacarte, no puedo más, yo hoy te diré Lo esperaré por ti, baby, ¿sabes cómo es qué? Es tu decisión si te vas, pero aún te sigo esperando Yo, Gold Music Records, ¿sabes cómo es qué? Versatilidad imparable, yo Que seas feliz Gold Music Records, Irving Akel, Daddy Man Yo Go 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 Gracias por ver el video.